Música 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 Esta es una nueva emisión de TBC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Música Marcha Federal de Unidad Piquetera culminó con acto en Plaza de Mayo por trabajo y salario. Novena perpetua para Echecolás por torturas y crímenes en el Pozo de Arana. Kicillof encabezó la inauguración de la Escuela Secundaria 39 en Pilar. Calcularán en Jujuy la huella de carbono de una fábrica de cal para reducir sus emisiones. Demandan en Perú al Española Repsol por 4.500 millones de dólares por derrame de crudo. Logran por primera vez imágenes del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Pisar Malvinas, una impactante propuesta virtual para transitar las islas del Atlántico Sur. Compartimos la opinión de Oscar Merlo del programa No Mires para Otro Lado sobre la manifestación llevada a cabo para la democratización de la justicia. Efemérides, 17 de mayo. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores por Victoria de Pablo. Organizaciones sociales de izquierda realizaron un acto en Plaza de Mayo en reclamo de trabajo, aumento salarial y contra la miseria. Como culminación de la marcha federal de la unidad piquetera que el martes pasado iniciaron desde distintas provincias del país. Yo creo que esta marcha pone en la agenda la necesidad de un paro nacional. Esto pone las barbas en remojo de la burocracia sindical que se dedica a apoyar a un gobierno que está haciendo retroceder aceleradamente en las condiciones de vida a todos los trabajadores. Ellos están para representar al trabajador, no a un gobierno. Y el gobierno está dominado por el ajuste y el pacto que ha hecho con el Fondo Monetario. Hoy estamos acá movilizados porque condensamos en los reclamos que en la Argentina se están escuchando en todo el país, marchando de Jujuy hasta Tierra del Fuego, concentrándonos aquí porque el trabajo, el salario, el hambre y la pobreza condensan los reclamos de la población trabajadora. En ese sentido, nuestro planteo ha tenido un enorme eco, un enorme impacto en todas las provincias y ha llegado hasta aquí con un reclamo de que el ajuste no lo pueden pagar los trabajadores y hay que romper con el Fondo Monetario Internacional que es quien determina que en este país haya un saqueo brutal de nuestros recursos al servicio del pago de una deuda que no contrajimos los trabajadores y que no debe pagar el pueblo argentino. Este enorme reclamo popular, esta unidad de ocupados y desocupados que viene a decir a la puerta de la Casa de Gobierno que el ajuste no va más. Vemos una realidad que es muy difícil sostenerla con este modelo económico que es extractivista, depredador de los recursos naturales, de expulsión de los sectores sociales y financiero que les sirve mucho más. Todo lo que es la finanza porque no le da costo y en realidad nosotros le damos bastante costo si tuvieran que definir un modelo productivo. Yo creo que lo más importante de la movilización de hoy es todas las delegaciones que con mucho esfuerzo llegaron a la Plaza de Mayo. Creo que eso y nuestra consigna que fundamentalmente es por trabajo porque muchas veces nos dicen que nosotros reclamamos más salario social, más planes, más comida. Esa es la respuesta ante la emergencia que incluso es insuficiente. Pero nosotros lo que decimos es que acá si no hay realmente un modelo donde el centro esté en la creación de puestos de trabajo genuinos bueno, evidentemente no vamos a salir adelante. Hace 20 años que nacimos estas organizaciones, muchas de estas organizaciones que estamos marchando acá. Ninguno de los gobiernos terminó de resolver ninguno de los temas ni de la pobreza ni de la generación de puestos de trabajo. Sabemos que hemos logrado poner en la agenda pública estos temas. Sabemos que el gobierno algo ha escuchado porque cuando hicimos el primer acampe actualizó el monto de la tarjeta alimentar. Cuando hicimos el segundo acampe anunció los bonos para los jubilados y para los trabajadores precarizados. Y ahora que comenzamos la marcha federal adelantó los aumentos del salario mínimo vital y móvil. O sea, evidentemente toma nota la situación, pero bueno, esperamos de que el eje tanto del gobierno como de la oposición sea cómo hacemos para salir adelante desde este aspecto, de la generación de puestos de trabajo. Nosotros no nos vamos a resignar. Vamos a seguir peleando porque creemos en que es posible llegar al pleno empleo. Creemos que hay otra posibilidad, otro modelo productivo que puede desarrollarse en base a crear puestos de trabajo. Por supuesto que eso no es de un día para el otro y que va a hacer falta varias herramientas, digamos, para ir acompañando ese proceso. Pero si ese proceso no comienza, todo el resto de las propuestas que parten del propio gobierno, porque esos sectores que plantearon el Salón Universal son parte hoy del propio Frente de Todos, bueno, desde nuestro punto de vista son solamente propuestas que reflejan esa resignación a que otro modelo de país no es posible. Tenemos una marcha putitudinaria que se fue a nivel nacional y que a nivel nacional se movilizó mucha gente en los actos regionales, provinciales. O sea, hemos tenido una capacidad de movilización que fue impresionante. Y eso tiene que ver con un reclamo que hoy queremos hacerlo sentir. En esta Argentina, donde el modelo productivo fue liquidado en los años 90, en la industria, donde empezaron los compañeros a ser despedidos, donde décadas venimos con personas y con trabajadores que no han conocido los jóvenes hoy en la precarización, aún en el Estado, porque es precarizador, porque no los tiene estables, porque es contratado y ganan miseria. Donde tenemos un montón de juventud que viene a nuestras organizaciones porque no tienen para el boleto, para los estudios, pero quieren estudiar y estudian en las facultades, estudian en las universidades. Entonces vemos una realidad que es muy difícil sostenerla con este modelo económico, que es extractivista, depredador de los recursos naturales, de expulsión de los sectores sociales y financiero que les sirve mucho más. Todo lo que es la finanza, porque no le da costo y en realidad nosotros le damos bastante costo si tuvieran que definir un modelo productivo. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua al represor Miguel Echecolás, quien ya purga con otras ocho perpetuas y al ex policía Julio César Garachico por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Ara. Entre ellas el albañil Jorge Julio López y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Montaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices. Voy a proceder a la lectura del veredicto arribado por el tribunal después de la respectiva deliberación. La Plata, 13 de mayo de 2022. Condenar a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por hacerlo coautor de los delitos de homicidio calificado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades. En perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Emilio Sánchez. Privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones. Agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterado en dos oportunidades. Y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde. Agravada por ser la víctima, un perseguido político en los términos del artículo 144 ter primer y segundo párrafo del Código Penal según ley 14.616 vigente al momento de los hechos. En perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Emilio Sánchez. Noveno. Condenar a Julio César Garachico a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por hacerlo coautor de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en tres oportunidades. En perjuicio de Patricia del Horto, Ambrosio de Marco y Norberto Rodas. Privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones. Agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterado en siete oportunidades. Y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde. Agravada por ser la víctima de un perseguido político en los términos del artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal. Según ley 14.616. Vigente al momento de los hechos. En perjuicio de Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Patricia del Horto, Ambrosio de Marco, Francisco López-Muntaner, Guillermo Efraín Cano y Jorge Julio López. Décimo. Mantener la prisión domiciliaria de Julio César Garachico requerido por su defensor Julio Vélez. Silencio, por favor. Silencio, por favor. encabezó la inauguración de la escuela secundaria número 39 en el municipio de Pilar. Junto al director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, el intendente local Federico Achaval y la directora de la institución María Marta Ricciopo. Además, participó de la puesta en marcha de una nueva planta industrial del grupo SIMPA, acompañado de los ministros de producción, ciencia e innovación Augusto Costa y de transporte Jorge Donofre. Después de cuatro años de promesas incumplidas, hemos venido a hacer algo distinto. No prometimos esta escuela, sino que dijimos que la educación iba a ser nuestra prioridad y lo estamos cumpliendo, dijo Kicillof. La educación es una obligación para los chicos y las chicas, quienes tienen también el derecho de acceder a escuelas con edificios que estén en las mejores condiciones, explicó el gobernador, al tiempo que valió que si las escuelas quedan lejos y son inaccesibles, ese derecho no es efectivo y esa obligación no se puede cumplir. Esta nueva escuela le va a cambiar la vida a nuestra comunidad, ya que permitirá que el derecho a la educación se convierta en una realidad, afirmo. Siento mucha emoción es la felicidad y el agradecimiento de toda esta comunidad educativa que hoy ve concretado un sueño. Carabaza no tenía una escuela secundaria de seis años, completa. ¿Y qué más importante para una comunidad que tener su propia escuela? La educación en la provincia de Buenos Aires y en Pilar es una política pública prioritaria y por eso hoy estamos inaugurando esta escuela 39, pero es la primera de las 11, de los 11 establecimientos educativos que vamos a estar inaugurando en los próximos meses en todas las localidades del distrito. Lo decía recién Federico y lo dice siempre nuestro gobernador Axel Kicillof, predicar se puede predicar, pero acá está la realidad concreta, acá están las escuelas, venimos a festejar esto, a celebrar en Carabaza un barrio humilde que merecía una escuela secundaria. Yo les quiero decir que esto para mí es muy importante porque nosotros no prometimos ni hacer esta escuela, le hicimos otra cosa distinta, dijimos que nuestra prioridad era la educación y lo cumplimos. nosotros, el Estado, tenemos que ocuparnos de que ustedes tengan acceso a la educación, de que puedan ir a la escuela y de que puedan ir a la escuela con maestros y maestras que les enseñen bien, que se ocupen y con edificios que estén en buen estado. Bueno, eso es un derecho y al mismo tiempo es una obligación ir a la escuela, pero ¿qué pasa si la escuela queda lejos o si no está? Bueno, ese derecho es aire, es humo. Por lo tanto, para que los derechos para que los derechos tengan algún valor, tiene que venir alguien a ocuparse de que ustedes tengan las posibilidades de acceder al derecho a la educación. Por eso, yo hoy quiero decirles simplemente que cuiden su escuela, que disfruten su escuela, que le pongan ganas, que piensen que hay que trabajar mucho para llegar a cumplir los sueños, pero que sin escuela no se llega a ningún lado. Un plan piloto que apunta a calcular la huella de carbono de la fábrica de cal de la empresa Los Tilianes, ubicada en la localidad Jugenia Volcán, departamento Tumbaya, comenzó a desarrollarse en consonancia con la ley Marco Provincial de Cambio Climático, que tiene entre sus objetivos impulsar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio provincial. El trabajo fue encarado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción a través de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Calera Los Tilianes se informó oficialmente. La Agencia Gubernamental Peruana de Defensa del Consumidor demandó a la petrolera española Repsol por 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios por el derrame de unos 12.000 barriles de crudo en enero pasado. La demanda fue presentada ante el 27º juzgado civil de Lima contra 6 empresas solidariamente Repsol España, Mapfre, Global Risk España, Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros Perú, Refinería La Pampilla Perú, Trastoral Agencia Marítica Perú y Fratelli D'Amico Armatori Italia, armadora del buque tanque involucrado detalló la agencia peruana. Estas acciones podrían generar judisprudencia en temas de derrames de petróleo que producen perjuicios y daño moral colectivo por contaminación al medio ambiente en zonas ribereñas, dijo Julián Palacín, director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, en un comunicado divulgado anoche según la agencia de noticias AFP. Por primera vez, más de 300 investigadores de distintas partes del mundo lograron captar imágenes del agujero negro que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, la galaxia donde está el sistema solar y el planeta Tierra. Un hecho inédito en la historia de la astronomía que fue posible gracias al trabajo colaborativo del proyecto Telescopio del Horizonte de Eventos. Es para mí un honor comunicarles que a partir de las observaciones realizadas en abril de 2017 por parte del Telescopio del Horizonte de Eventos y gracias al trabajo conjunto de más de 300 científicas y científicos que integran esta colaboración hemos finalmente obtenido la primera prueba visual directa de la presencia de un agujero negro supermasivo en el corazón de nuestra galaxia la Vía Láctea. Señoras y señores, les presento la primera imagen del agujero negro supermasivo Sagitario a Estrella que se alberga en el centro de nuestra galaxia. En esta imagen hay dos características muy importantes. Primero que nada vemos que hay un anillo brillante y adentro de este anillo hay una región oscura que es precisamente lo que los astrónomos llamamos la sombra del hoyo negro y esta es precisamente una predicción una coincidencia con lo que predice teóricamente la teoría general de Einstein. Entonces la importancia de este resultado radica en que el diámetro de este anillo depende exclusivamente de la masa del hoyo negro. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que entre más masivo es el hoyo negro mayor es el anillo que tiene mayor es el diámetro del anillo y por lo tanto mayor es el diámetro de la sombra. Es importante recalcar que estamos hablando del agujero negro más cercano a nosotros. Está localizado a 27.000 años de luz de nosotros y esto quiere decir que es el único objeto en donde podemos determinar de manera muy precisa tanto la masa como la distancia a la cual se encuentra que es algo que no podemos hacer con otras galaxias como por ejemplo M87 que están a distancias mucho más alejadas de nosotros. Entonces el hecho de poder medir tanto la masa como la distancia de manera muy precisa se traduce en que podemos determinar también de manera precisa el tamaño esperado teóricamente del anillo. Lo que encontramos a partir de la imagen que estamos mostrándoles el día de hoy es que estamos observando un tamaño del anillo que en otras palabras quiere decir que estamos observando una imagen de Sagitario a Estrella que es consistente con la apariencia que esperamos que tenga un hoyo negro que tiene una masa de 6 millones de veces la masa de la estrella Por Juan Martín Porto Conocer cómo fue la primera población de argentinos que habitaron las islas previa a la usurpación inglesa de 1833 sentir el soplido de su viento patagónico transitar sus colinas pastizales y las rocas del cerro Cove o llegar a monte de London donde se produjo la batalla más encarnizada de la guerra son algunas de las vivencias virtuales que propone la experiencia inmersiva Pizar Malvinas recientemente inaugurada en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín en el marco del concurso Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura y de la Nación Pizar Malvinas se propone como una nueva herramienta innovadora para conocer y reflexionar sobre la causa Malvinas desde un recorrido por distintos aspectos históricos pero también desde la sensación de estar en el archipiélago un espacio público para vivenciar la historia para sentir pensar y reflexionar sobre nuestra causa nacional regional y global y y y Compartimos la opinión de Oscar Merlo del programa No mires para otro lado sobre la manifestación llevada a cabo para la democratización de la justicia Miles de personas se manifestaron frente a tribunales para exigir la democratización de la justicia Con la demanda de juicio político a la Corte remoción inmediata de sus cuatro miembros y ampliación del número de integrantes la movilización exigió una reforma integral y urgente Entre la convocatoria existentes estuvieron miembros de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la 2CTA algunos sectores de la CGT, la APDH familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas Hijos Capital, la organización La Cámpora y el Frente de Trabajo y la Dignidad Milagro Sala, entre otros tantos agrupaciones y mucha gente en forma individual Escuchemos a un participante joven Acá bancando a las organizaciones políticas, sociales reclamando que se dividan realmente los poderes Hablan tanto de la República y de la democracia pero después pillándose la boca no cumplen nada Se están adueñando del Consejo de la Magistratura digamos un órgano que debería regular al Poder Judicial pero bueno, decretaron, están asumiendo una función legislativa desde el Poder Judicial Hacen una vergüenza, estamos abancando Para el noticiero de Comarca Sí, Oscar Merlo Hasta la próxima En 1953 nace en Roma el cantante y músico ítalo-escocés Luca Prodan vocalista de la banda de rock sumo y uno de los artistas más importantes e influyentes del rock nacional En 1954 la Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegal la segregación racial en las escuelas al pronunciarse en la demanda por discriminación iniciada por la afroamericana Linda Brown contra el Consejo de Educación de la ciudad de Tópeca En 1961, Día de la Armada Argentina se celebra en conmemoración de la victoria de la Fuerza Naval Argentina al mando del almirante Guillermo Brown sobre la Escuadra de España en el combate de Montevideo en 1814 Hasta ese momento la Real Armada Española dominaba las aguas del Río de la Plata En 2009, a la edad de 88 años muere en Montevideo el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti uno de los más célebres de Latinoamérica autor de más 80 libros y varios de ellos traducidos a 20 idiomas En 2013 muere en la cárcel de Marcos Paz a la edad de 87 años el exgeneral Jorge Rafael Vidal cuando cumplía condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el terrorismo de Estado de la última dictadura militar que lo tuvo como primer presidente de facto El tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta este martes 17 de mayo con cielo mayormente nublado durante toda la jornada La temperatura mínima es de 10 grados y la máxima de 16 grados Debido a un centro de baja presión atmosférica ubicado sobre el océano Atlántico al este de la provincia de Buenos Aires los vientos predominantes y con fuertes ráfagas son del sector sudoeste rotando al sur La humedad es del 79% la presión atmosférica de 1.018 octopascales y la visibilidad de 10 kilómetros Para mañana miércoles se espera cielo mayormente nublado y parcialmente nublado durante la tarde-noche La temperatura esperada será de 9 grados y la máxima de 16 grados Un centro anticiclónico se desplaza de oeste a este provocando vientos predominantes del sector sur La humedad será del 70% la presión atmosférica de 1.026 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros Y esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta mañana en una nueva emisión de TBC4 Noticias El informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!